El aviso del envío de una carta de documento que jamás me dejaron abrir a nombre de José Garavito que fue enterrado en el cementerio de la Chacarita donde aparece Luciano Arruga Cámara, video y audios que me han sido robados, los del entierro de mi abuelo y por eso la vulneración de uno de mis varios blogs porque había videos que tenían que borrar evidentemente Reparto 23, ¿se ve? ¿se ve clarito ahí? que dice Reparto 23 Bueno No, digo, porque yo hace rato que vengo explicando que no miento pero por algún motivo hay una necedad interesantísima una muy interesante necedad que está convencida ultra convencida está ultra convencida está de que todos somos tarados todos y claro definitivamente podríamos pensar que un poco tarados somos, ¿no? porque no es muy difícil no es tan difícil no es tan difícil no es tan difícil no es tan difícil darse cuenta que algo bastante raro y bastante grave viene pasando hace mucho tiempo con el tema de la censura que es tan difícil mucho con el tema